¿Vos, tu amigo, familia o conocido tiene algún problema mental? Pues vení al consultorio del Dr. César. Él espera solucionar tu problema. Tantos, tantos, tantos problemas. Y no sé qué hacer. Usted dígame, doctor. ¿Sabes qué? Suicídate. Entré un día mañana. Porque el jueves es feriado. Y va a ser muy difícil de conseguir cajón. Doctor, vine acá porque no puedo dejar de comer. Me siento gorda, doctor. Señora, pero usted no se siente gorda. Usted es gorda. Mire, yo tengo novia. Pero me gustan otras chicas. Es inevitable, es imposible estar con una sola chica. Mire, amo a mi novia. Pero, también amo a otras chicas. Ah, pero qué bien, che. Usted padece de estúpido un felino. Más conocido como gatitis aguda. ¿Y saben cómo lo dice en mi barrio? Gato. Doctor, mi hija se porta muy mal. Pero yo no quiero pegarle porque yo no quiero que esa sufra la violencia que yo sufrí a través de mis padres. ¿Y tienes que le pegue yo? Es uno de los mejores del país. Recibe los mejores comentarios. El doctor César... Es el mejor. La verdad, lo recomiendo mucho. Vení al consultorio del doctor César. Así que ya sabes, para tu problema mental, el doctor César está para ayudar. Ahora la plata, loco, dale. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Querés que le pegue? ¿Y qué? ¿Querés que le pegue? ¿Qué es eso? Mira, un ratito. Julieta, Julieta. Bájate, baja. Bájate, baja. No, quiero a casa. Andate, gafa. No, quiero a casa. No, quiero. No, quiero. Y no sé qué hacer. Usted dígame, doctor. ¿Por qué no está? Pero no. Eso déjalo para el de atrás de él, ¿no? No. 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 Gracias.